Buenos días, yo soy la profesora Estela Miranda, conmigo tienen los chicos el taller de educación práctica, segundo año. Este es el último año que nosotros vamos a realizar nuestra maestra debido a que las nuevas cajas curriculares nuestra materia pasa a pasar forma de otro espacio. Así que yo sobre todo quiero agradecer a los papás que nos han acompañado en todo este trayecto y a los alumnos que han compartido este espacio tan lindo que les permite poder crear diferente y manifestarse su creatividad con diferentes técnicas y materiales que podemos utilizar. Así que yo por mi parte quiero agradecer sobre todo el acompañamiento sobre todo de los papás. Así que muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Estamos presentando como todos los años la exposición anual de los trabajos que realizamos acá en la escuela normal de los talleres, como tenemos acá en la escuela, los talleres de educación artística donde involucra la parte de plástica, la parte de actividades prácticas y bueno, y otros espacios nuevos que están surgiendo este año como el espacio llamado Artes Visuales. En esta ocasión, bueno, estamos mostrando los trabajos que normalmente hacemos todas las semanas, los días que nos corresponde cada uno, mostrando los temas que corresponden a la currícula y bueno, realizados en diferentes técnicas como por ejemplo trabajar con lápices de colores, con témperas, con acrílicos, con papeles muchas veces, haciendo también collage con objetos diversos y bueno, son trabajos que los chicos lo producen acá en la escuela y a veces fuera de la escuela, porque a veces tenemos la oportunidad de trabajar en otros lugares como el carso particular, yo algunas veces los llevo a la plaza, bueno, trabajan haciendo bocetos, después acá en la escuela lo continúan. Bueno, muy positivo, digamos, ¿no? Porque los chicos, si bien tienen sus, no, no, así falencias, sino sus limitaciones en algunos casos, vemos que muchas veces los chicos se esfuerzan, no, así todo, ¿no? Porque como todos los aspectos, hay chicos que, bueno, son más aplicados que otros, pero bueno, por alguna cuestión, por alguna problemática familiar a veces o de alguna otra problemática, pueden tener alguna problemática, ¿no? Pero bueno, acá tratamos de rescatarlos, de que no se queden en el camino, de que bueno, como sea, rescatar otros valores de los chicos, quizá el esfuerzo, la responsabilidad, sí, tendrán sus limitaciones, como yo creo que en algún momento también en la historia del arte, los artistas también lo han tenido, ¿no? Todos han sido excelentes dibujantes, excelentes pintores, pero sí han mostrado sus estilos, quizás pintando con pincelada o pintando de alguna manera más suelta, digamos, ¿no? Entonces no pretendemos un chico artista, sabemos que son alumnos, que muchas veces recién están empezando a encontrar su vocación. Entonces, bueno, rescatamos muchas veces, puede ser que haya alguna improligidad, pero también rescatamos que muestren lo que han comprendido, lo que ellos, sus vivencias, y todo lo que ellos puedan mostrar en cada uno de los trabajos que hacen, ya sea cuando pintan, cuando dibujan, cuando hacen alguna manualidad, hasta incluso en otra parte artística, que es, por ejemplo, la parte de la música o de la danza. ¡Gracias!